hola cómo están hoy día nos tomamos el canal la parte técnica del equipo estamos con enrique con alonso y vamos a responder las preguntas que ustedes nos dejaron en instagram eso como llegaron a ser mecánicos de rally tenían algún familiar o simplemente les gustó esa pega vamos primero con aquí con las nuevas generaciones las nuevas generaciones del mi hermano en algún momento de la vía corría rally y tuvo un copiloto muy connotado que es copiloto de aquí que se llama se volguen a través de él que éramos bien somos amigos y toda la cosa entre ellos bueno que buscaba gente también necesitaba gente cabe destacar también que era lo que había en ese momento no había nada más pero cumplía con los estándares básicos para gracias alonso enrique cuéntanos en ese tiempo está trabajando en concepción y viajé a la región para probar esto de rally y me quedó gustando y bueno logré ingresar pero todo fue gracias a quien me llevé hartas flores con esta pregunta gracias chiquillos no se van a ganar un completo por eso bueno yo era compañero en la universidad de tomás cañete y en ese tiempo yo le preguntaba harto si cuando tuviese entrenamiento que me invitara para mirar por equis motivos se dio la casualidad que se abrió un equipo nuevo en santiago y él dio las recomendaciones que quería querían mecánicos nuevos gente nueva para formar desde cero y así partí en lo que era el rally recién salido de la universidad hasta el día de hoy y quizás cuento más que marca más difícil de trabajar mitsubishi renault citroën personalmente encuentro que es la que más en realidad hemos trabajado aquí es citroën para mí por lo menos aunque si me preguntan cual yo creo que es la más difícil de aquí la camioneta de dakar si en primer lugar la camioneta los componentes mecánicos son súper complejos de llegar estos espacios chicos todo pesado todo grande es incómodo cuál es la pega más dura de ser mecánico de rally desarmar resistencia cuando uno ya quiere puro irse el domingo la última asistencia del día antes de la power y hay que empezar a desarmar todo porque después si le va bien a nuestro equipo que por lo general le va bien nos vamos a la revisión técnica entonces ahí va todo más o menos de la mano así como en una línea general concuerdo aquí con los pollos una churejita guión bajo sexy guión bajo 3000 pregunta el auto del jera que tira por el tubo escape cuando él pasa marcha se activa el sensor power chip que va a gozado a la caja hace un corto de ignición en el motor y el combustible crudo que inyecta auto detona en el escape y se genera un brillo o una pequeña llama que se da cuando él sube baja marcha fotos tincho pregunta qué suspensión usan bueno nosotros usamos en los diferentes autos las suspensiones que vienen con los autos no tenemos opciones de poder cambiarla el de ese 3 trae de suspensión voz adelante y atrás el c3 viene con suspensión reyger en sus cuatro cuatro ruedas y el mirage viene con suspensión holins también tenemos el canal que viene con suspensión fox la camioneta viene con suspensión orange tenemos un abanico bien variado de modelo de suspensión ahora cómo trabajan y cómo se usan si les interesa dejen un comentario acá abajo vamos a intentar hacer un vídeo más técnico si es que llegamos a un buen quórum cierto y suscríbase cómo se puede llegar a ser mecánico de algún equipo de rally la verdad es tener demasiada pasión por el por este deporte demasiada que hay que estar metido no sólo para el rally mode sino que hasta para un rally regionales para todos tenés que estar metido y te tiene que gustar demasiado bueno como segundo requisito estudiar lo que es mecánica automotriz estar metido como dice mi colega alonso buscar vacantes buscar información sobre la oferta de trabajo lo que nosotros buscamos cierto es que les interese que sean fanáticos y como dijo enrique también tienen caer estudios de por medio y que demuestren que tengan habilidades blandas esto es diferente que trabajar en un servicio técnico o en un taller tiene un poquito más de delicadezas o preocupaciones entonces yo creo que el complemento de ambos ambas respuestas es la correcta gonzalo guión bajo 10 guión bajo pif me pueden enviar un saludo no siguiente puede gonzalo aquí estoy con la diminencia del rally te mandamos un saludo no sé si te gusta la mecánica te gustan los autos me imagino que te gustaría el rally si no nos seguiría roselot igual te mandamos un saludo gracias por seguirnos y listo somos los tres chiflados manuel alejandro roger pregunta cuánto dura un motor sin ser intervenido depende mucho de la circunstancia en la que el motor trabajó durante el rally si hay algún tipo de problema un tipo de choque o donde el motor se vio más o menos involucrado puede depender de muchas cosas el motor están están hechos para que a cada cuatro mil kilómetros de especial se manden a la fábrica cierto y tengan un service donde se miden las tolerancias las holguras los diámetros de cilindros etcétera generalmente nosotros no le hacemos un servicio al motor sino que esperamos al al kilometraje jm hernández mz piloto que genera mayor estrés al ingresar a los 30 minutos de asistencia a edo bascuñán pregunta cómo realizan la distribución del trabajo en la asistencia bueno por los tres autos que corren en rally móvil hay un jefe de auto que el que se encarga de distribuir todo lo que es relacionado con su propio auto y ahí ya vemos dos por auto si queda alguna embarrada algún choque y hay que distribuir el peso de trabajo nos centramos todo en un puro auto pero el jefe mecánico es el que distribuye todo eso y lo ordena como tiene que ser guión bajo martín punto ignacio punto 26 todas mienten si m 47 días guión bajo pregunta que estudiaron los mecánicos mecánica luca r 22 gd pregunta qué especialidades en mecánica se necesitan para mantenimiento de los ralidos bueno en los equipos profesionales del mundial tienen ingenieros y especialistas en cada una de las cosas están en suspensión en transmisión en el setup puesta a punto en electrónica en el chasis hay que ser metido y tratar de meterse en una muy fuerte para poder dar el 100% en esta auto se va guión bajo muñoz cómo podemos ser parte del equipo mecánicos bastante sencillo necesitas tener 20 años de experiencia pero con 25 años de edad debes tener siete propiedades en siete comunas distintas de en la antártida que tenga una declaración de renta actualizada con un índice per cápita cierto de dinero bruto sobre los 30 millones de pesos grupo sanguíneo o hr negativo positivo que es una sangre muy escasa pero que creemos que tú la puede tener el páncreas una fracción por lo menos y muestra de orina tiene que ser alcalina en bajo porcentaje de ácido expediente deportivo tiene que ser campeón de ping pong de tacataca y el último campeonato tacataca debe ser registrado en la junta vecinos número 4 forestal alto con un timbre y firma de la alcaldesa macarena repomón ese es el primer filtro después de eso viene el segundo filtro que es la entrevista psicológica con doctor house en la clínica ciudad del mar hablando ya de manera seria para poder ser parte del equipo técnico gan rocelot es importante que tengan experiencia mecánica o carreras afines cierto que traigan su currículum y acá vamos a hacer el filtro nosotros contratamos gente nueva acá en el equipo o practicantes tenemos las puertas abiertas y el equipo siempre tenía la disposición de poder formar gente nueva así que si tienen las ganas envíen su currículum y acá se hacen los filtros y a medida que se vayan necesitando gente se va buscando bueno eso ha sido todo esta ha sido la primera sección de preguntas si les interesa comenten si tienen algunos temas en particular técnicos que quieran saber de los mecánicos escriban también suscríbase en el canal vamos a estar subiendo mucho más material así que nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no